Durante el acto protocolar con el que se dio inicio a la celebración, el intendente escudero hizo además una serie de anuncios importantes. Se entregaron las llaves de un móvil cero kilómetro para la policía local y se otorgaron también dos motos para seguridad urbana y otras dos para los operativos de tránsito. Un momento especial se vivió con el emotivo homenaje a quien fuera el primer intendente de la localidad apenas llegada a la democracia, Hugo Ludueña. Este aplauso corona, exclusivamente, este emotivo momento de la entrega de la plaqueta recordatoria al señor intendente municipal de las higueras, mandato cumplido, don Hugo Ludueña, primer mandatario comunal electo en la vuelta al proceso democrático en 1983. Y la fiesta se encendió con todo su esplendor cuando Nico Fabio y los bárbaros de la noche en romance se adueñaron del escenario y desplegaron su arte. Muy contento de estar acá y con muchas expectativas para esta noche. Traigo un bandón de gente que admiro, de músicos que admiro hace mucho tiempo y con los que toco hace mucho tiempo. Tocar con Jairo es algo muy importante para todos nosotros y bueno, disfrutando este hermoso paisaje que no hace más que invitar a la vista y a la imaginación a volar, escuchando los posteros cantar, un sonido precioso, un evento precioso. Sí, soy el hijo de Leonardo Fabio, si eso es a lo que viene tu pregunta. Muy querido por sobre todas las cosas, muy grande y acá está él con nosotros también, como siempre. ¿Cuánto ha influido él en tu actividad? Y desde que soy chico trabajo a la par de él ayudándolo a cargar equipos, admirándolo, queriéndolo y aprendiendo a amar este oficio. Entonces, muchísimo. O sea, es parte, pero no sé si influyó, es algo natural. Nacer en un seno artístico, una familia musical, un padre muy conocido, una familia que caminó muy junta, que camina muy junta y no sé qué decirte, no sé qué, responderte porque para mí es algo como muy natural. Un personaje que si bien ha tenido muchos reconocimientos en Río Cuarto, se ha hecho uno en particular, es decir, uno de los lugares culturales más destacados de la ciudad lleva su nombre. Bueno, hoy estuvimos justamente ahí en el Centro Cultural Leonardo Fabio y me parece maravilloso que esté ocurriendo eso en todo el país y es algo que va a seguir creciendo y creciendo y creciendo porque él no murió. Entonces, digamos, su semilla sigue creciendo y sigue germinando y sigue dando lugar a todos los que sueñan. Viste, yo creo que la pregunta tuya era cómo influyó en mí, cómo influyó en todos esa centralidad. Porque yo soy uno más de los... A nivel... La música la elegí por vocación propia. Porque si mi papá hubiera sido médico, yo hubiera sido músico seguramente. Pero yo creo que el legado de Leonardo Fabio no solamente me influyó a mí, sino que a mi generación y a generaciones que vendrán y vendrán y vendrán y cada vez los jóvenes o las nuevas generaciones de músicos y de cineastas y de artistas en general más reconocen su legado y su obra. Lo que está haciendo la gente de la UMI y de la Unión de Músicos Independientes con el apoyo del Gobierno Nacional es algo que está despertando conciencias en los músicos de todo el mundo. Creo que es maravilloso que eso esté ocurriendo. Creo que nos va a dar lugar a muchos músicos que no hemos tenido, digamos, un espacio al menos chiquito para poder mostrar lo que hacemos. Me considero parte de toda esa camada de músicos. Y hay cosas muy interesantes que yo creo que la gente poco a poco va a ir descubriendo, dando vueltas por ahí. Hay gente de muchísimo talento haciendo música de todos los estilos. Y bueno, es hora de que un poquito, digamos, los que venimos remando hace mucho y que están ahí en realidad y que la gente empiece a decir, bueno, hay más para elegir. Hay más para elegir y que la gente elija después. Nosotros vamos a seguir haciéndolo aunque no nos elijan. Yo sé que nunca partí de Buenos Aires, solo tu sombra conoce la razón. que anda vestida por mis manos permanente y me rescata por la cara del corazón. como un muñeco tu figura de neblina, cruzada es llena donde nunca cruzo yo, es la memoria que no quiere repetirse, que anda jugando por tu amor, porque tu amor ya me dio. Y vos cerraste los ojos y el que te río ya un poco se ha llorado para decir, y vos cerraste los ojos y el que te río ya un poco se ha llorado para decir, y así me voy a quedar. Yo sé que nunca partí de Buenos Aires, yo sé que nunca partí de Buenos Aires, nunca partí de los ojos y el que te río ya un poco se ha llorado para decir, y así me voy a quedar. de los dedos de los aires, apretas de los dedos de los aires, aquí de los dedos de la tierra. Dice, oh, 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 oh. Con el general federal por la América abierta, por nuestros angelitos que nunca los abandonan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!